Bueno, por supuesto, si hablamos de moda de la Bumar Flores, está aquí la nuevo concepto de escada en primera línea de Puerto Banu, después de su tienda tan conocida, Marbella Club. Vamos a saludarla porque está espectacular y encantadora, como siempre, Mar. Siempre es tan bella, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, feliz de estar aquí, de buscar el sol y el ambiente cálido que tiene esta costa, que es maravillosa, y, por supuesto, emocionada y agradecida de ser la protagonista de la tienda hoy, porque escada y yo somos hoy, vamos de la mano. Marbella es una persona muy solidaria, que está con las causas más necesitadas y eso realmente te engrandece como persona. ¿Cómo ves este concepto de la escada en Puerto Banu? Yo creo que Puerto Banu es un sitio muy emblemático y con la suficiente fuerza donde las marcas importantes tienen que estar, por supuesto, no podía faltar escada, y hoy en día vengo a presentar un poco la colección, a explicarla, y estoy fascinada porque es una colección con la que me identifico mucho, es una colección de primavera-verano muy de la costa azul, de la riviera francesa, de la costa cercana al mar, y es una moda muy elegante de verano, muy chic, con la que me identifico. Y, bueno, pues hay un pequeño avance del pre-fall invierno de la temporada que viene, y yo creo que escada está ahora mismo tomando mucha fuerza, refrescándose en cuanto a marca se refiere. ¿Deberíamos ver en el Paul Marbella este verano? Siempre intento coger algunos días para venir por aquí y visitar a amigos y familiares que veranean aquí siempre. Muchísimas gracias por atendernos fuera del tiempo ya, de verdad, muy agradable tener unas palabras, poder hablar de la moda con una profesional como Marflores, gracias. Muchísimas gracias, te agradecería si puedes echarle un vistazo a mi tienda online, un e-commerce solidario, que es marfloresmadrid.com, que también forma parte del Made in Spain de la moda española. Le echaremos, pero más que un vistazo, más seguro. Muchas gracias, gracias. Hablamos con Luisa Casina, que es la directora de marketing, que nos ha recibido muy bien en esta nueva tienda de escada en Puerto Banús, una tienda preciosa, llena de colorido y llena de buena energía. Luisa, bueno, primero dártela enhorabuena. Muchas gracias, estamos muy contentos, la verdad. Aquí en un entorno como es Puerto Banús, como que el marco para lucir esta ropa es como mucho más glamuroso. Sí, la verdad es que encaja, sobre todo tenemos una parte de la colección, uno de los temas que encaja perfectamente con lo que es todo el Puerto Banús y Marbella, obviamente. La colección de primavera-verano, y ya nos decían mal que también algo ya de invierno, ya de temporada. Tenemos efectivamente la colección de primavera-verano de escada y también la colección de pre-fall, que es exactamente la que viene antes del invierno. La colección de primavera-verano está ambientada en lo que son toda la riviera francesa, en ciudades como Niza, como Santropé, y bueno, viviendo desde la Provenza, la verdad es que es muy bonita porque combina todos los colores, de turquesas, rojos, amapola, blanco roto, el negro, bueno, y además incluye motivos como el motivo de cebra y estampados que son muy propios de la marca. Yo creo que seguirá abierta la tienda que tenéis en Marbella Club, ¿seguirá abierta además de...? Sí, de momento ahora contamos con tres puntos, efectivamente el que comentas tú, que sigue evidentemente abierta, y después tenemos también un córner en el corte inglés. O sea, que todo el mundo puede venir a ver esta ropa, probársela, además la veo muy femenina, con flores, adornos, encajes, es una moda muy, pero muy femenina. Es una moda que sienta muy bien, como has podido ver a Mar Flores, que además lleva escada pues como un guante, y bueno, y además tiene un patronaje perfecto, queda muy bien, entiende muy bien la marca, lo que es el cuerpo femenino, y realza absolutamente pues la belleza de la mujer. Enhorabuena una vez más, y bueno, pues a escada también, queda la enhorabuena por apostar por Marbella, por Puerto Banús. Además que estáis incluidas en el Marbella Luxury Weekend, ya empezáis hoy con este primer evento, que es el primer evento del fin de semana. Efectivamente, es el primer evento, la inauguración ha coincidido también pues con el Marbella Luxury Weekend, y bueno, estamos muy contentos de precisamente también de esta coincidencia. ¿Vestís a muchos famosos? Sí, sí, contamos con madrinas de excepción, como en este caso ahora Mar Flores. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.